La zona cómoda. No temas fracasar, temes gusanear. ¿Por qué la gente le da la espalda a sus sueños? Porque si los mira de enfrente, verán lo alejada que su vida se encuentra de ellos. Tienen miedo a descubrir que están huyendo de lo que quieren ser, o a enterarse de lo poco que hacen para perseguirlo. No seas como ellos. Toma un pintalabios, o el de tu mujer o tu madre si no tienes, y escribe esto en la pared del dormitorio. Si te quieres, sabes lo que quieres. Puede que te lleves una bronca o una buena paliza, pero valdrá la pena. Amazona de confort. Dejaos de chorradas. Pollo. ¡Wow! Esto sí que es una sorpresa. Amazona de confort. Con lo a gusto que se está dejando las cosas como están. Pollo. ¿Y qué escotazo? ¿Y qué curvas? Tú mejor tú. Sí, artista. ¿Pero te has fijado bien? Oliva. ¡Ostras! Pero si tiene cola de pescado. Amazona de confort. De pez, niña. Se dice de pez. Oliva. Vaya que sí. Es como una merluza de cintura para abajo. Pollo. Ya, pero casi que... Por cierto, ¿son naturales? Amazona de confort. Compruébalo por ti mismo. ¿Quieres tocar? Amazona de confort. Es el monstruo de la zona cómoda. El soldado de la complacencia. La enemiga del cambio. A nosotros, por ejemplo, nos decían que no escribésemos este libro. Amazona de confort. Es que no querías escribirlo. Tú mejor tú. Lo que quieres no es lo mismo que lo que te apetece. Amazona de confort. ¿Qué manera de complicarse la vida, la verdad? Pollo. ¿Y qué voz? Oliva. Sí. Dan ganas de quedarse dormidita, ¿verdad? Pollo. Por un pibón así me dejaría arrastrar al fin del mundo, aunque sea medio pez. Mario Luna. Es lo que hace uno de los monstruos de autosabotaje más peligrosos. Oliva. ¿En serio? Mario Luna. Sí. Mucho cuidado. Tú mejor tú. Como buena sirena, es muy persuasiva. Pero no debemos dejarnos cazar por ella. Su voz y cadencia son aún más hipnóticos que su figura. Por eso, ándate con ojo. Si caen en sus redes, date por muerto. Muerto en vida. Como se lo permita, va a seducirte con su canto sexual. Va a hacer que te sientas a gusto dejando las cosas como están. Aunque estas se alejen de tus sueños más y más. Y va a ponerte un pañuelo de seda negra en los ojos para que permanezcas ciego. Ciego a la tragedia de renunciar a lo que quieres. Amazona de confort. Como si nos gustara que os vende los ojos. Oliva. Se está a gustito, la verdad. Pollo. Promete, promete. Amazona de confort. Y eso que no me has abrazado todavía. Pollo. ¿Quieres que te abrace? Amazona de confort. Ven. Acércate. Niño. Pollo. ¿Sin coñas? Amazona de confort. Claro, ven. ¿Nunca has besado a una sirena? Tú mejor tú. Quieto ahí, campeón. No te preocupes, socio. Yo lo sujeto. Mario Luna. Átalo al más... Digo, a la farola. Átalo con el cinturón a la farola. Pollo, suéltame. Corta rollos. Tú mejor tú. Es por tu bien, fenómeno. Mario Luna. Correcto. Si te dejas atrapar por su brazo envolvente, estás perdido. Pollo. ¿Y cuál es el problema? Déjame disfrutar un poco, ¿no? ¿Entiendes el peligro? Pollo. Si la abrazas, te puedes atrapar durante horas, días, semanas o años. Pollo. ¿Pero si solo quiero darle un besito? Tú mejor tú. Imposible. Besa demasiado bien. Pollo. Sin lengua. Mario Luna. Te embelesaría. Nos embelesa a todos. Oliva. A mí también. ¿Cómo lo hace? Mario Luna. Nos embriaga porque su hechizo viene en muchas formas y se adapta a las inclinaciones de cada uno. En tu caso, puede que venga en forma de fútbol, Fórmula 1 o cualquier otro deporte que te apasione ver. Quizás se trate de ir de compras o de tus series favoritas o de esos atracones de helado y pizza en los que ahogas tus penas. A veces se trata de una simple rutina a la que te has acostumbrado. Por supuesto, Amazonas de confort teme al cambio y quiere que tú le tengas miedo también. Amazonas de confort. Es natural. Cada vez que cambias algo, estás arriesgando. Mario Luna. Señorita, no hay mayor riesgo, tú mejor tú, que no corres riesgo. ¿Estamos? Póntelo de salvapantallas. No hay mayor riesgo que no corres riesgo. Amazonas de confort. Desmotivador. Pero con lo a gusto que se están dejando las cosas como están. Desmotivador. Sí. ¿Por qué buscas tanto el cambio? Porque el cambio es ineludible. Por eso, la cuestión no es si el mundo o tú cambiaréis. Porque lo haréis. La única pregunta válida es si tú y tus circunstancias vas a cambiar a mejor o a peor. Y para navegar por el cambio, necesitas un rumbo. Uno que apunte a un destino que tú hayas diseñado. Recuerda, no puedes evitar el cambio. Lo único que puedes hacer es gestionarlo. Pero esto solo lo puedes hacer si sabes lo que quieres. No sigues. Por eso necesitas una visión. Y metas.